Ya preparan la cuarta edición del Festival Internacional del Caballo y su Mundo de la Ciudad de León, el cual se desarrollará del 2 al 5 de marzo del presente año. Como ya esta edición, la sede será la velaria de la feria, donde se espera recibir una gran cantidad de visitantes de la ciudad, el Estado y otros lugares de México, así como del extranjero. En rueda de prensa convocada hace algunos días, los organizadores informaron sobre todas las competencias y atractivos ecuestres con los que contarán. Bueno, pues estamos muy emocionados de presentarles nuestra cuarta edición del Festival Internacional El Caballo y su Mundo. Se realizará del 2 al 5 de marzo en la velaria de la feria. Y bueno, pues mencionar y agradecer a las autoridades que nos acompañan, pues gracias a ellos es que cada día, cada año se fortalece más nuestro festival y se posiciona a nivel nacional como uno de los mejores por contenido y calidad. Es un evento completamente familiar y trabajamos muchísimo durante todo el año para tener actividades de calidad para la Ciudad de León y para que nos visitan de otros lugares. Competencias nacionales, rodeos y espectáculos de alta escuela, granjita infantil, juegos mecánicos y mucho más. En esta ocasión, el municipio invitado es San Luis de la Paz, cuyos representantes serán parte de esta feria ecuestre y su mundo. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.